Hola amigos, ¿cómo están? Volvemos con más de estos proveedores y en este caso estamos con Rosy, que es la representante de Campari. Y nos da mucho gusto platicar con ella, ya vieja conocida de Alvizar, una amiga también dentro de estos proveedores, esa es la realidad. Hicimos que en esta expo estuvieran nuestros amigos proveedores para que los atendieran a ustedes y les dieran los mejores precios y les trajeran los mejores productos. Rosy, cuéntame acerca de lo que es Campari, porque es una marca con una gran, gran variedad de productos en cuanto a lo que es el vino y el licor. Y hay unos que son básicos, y te los voy a enseñar y los vas a reconocer. Mira, el Vodka Sky, estoy seguro que últimamente ha estado dentro de tu gusto personal. Hay uno que tiene muchos años, muchos años en el mercado y que a la gente le encanta, que es el Apleton State, que es el Ron Apleton State, riquísimo, la verdad. Y por supuesto tenemos también lo que es el Brandy Magno, también. Este es el Brandy más vendido en España, dicho por los españoles, el mejor Brandy de Jerez. André, que es el mejor Brandy que puede tener la madre, patria. Es correcto, el mejor Brandy del mundo o Brandy Magno. Brandy Magno, el mejor Brandy del mundo. Y lo tenemos hoy también aquí en lo que es la tercera expo barrotera. Y lo tenemos a grandes precios, a excelentes promociones. Rosy, cuéntame acerca de las promociones que tienen, cuéntame también acerca de otros productos, porque tenemos muchos otros, ¿no? Está, por ejemplo, el Varaima, que también es muy conocido. Está, por ejemplo, el... El Vino Espumante. El Vino Espumante. Alma de Magno. Y bueno, ahorita una promoción muy buena que tenemos es con el Sky Blue, el famoso Sky Blue, ¿sí? Lo tenemos en... Por cada... Cuatro por tres. Por cada tres cajas, la cuarta es gratis. Oye, está... ¿De verdad? Así es. Checa tus números, Rosy, porque creo que algo anda mal ahí. No, no, súper promoción únicamente aquí en Alvisa. La verdad está muy buena. Cuatro por tres. Tú compras tres y la cuarta es completamente gratis. Échale números. No hay una mejor opción para que tú... No hay mejor promoción, ahora sí, a nivel nacional que esta. Ya lo sabes. Se lo asegura. Veinte, veintiuno y veintidós de este mes. Tienes que venir. Tienes que aprovechar en San Rafael, Veracruz. Aparte que después te puedes ir a la playita, está muy cerca. Pero tienes que venir y comprar a estos superprecios. Ya lo sabes. El Vodka Sky... Cuatro por tres. Cuatro por tres. Excelente. Además, tenemos también, por ejemplo, estos vinos que son de mesa, espumosos, riquísimos. Cuéntame, este está riquísimo. Lo me lo hice a probar. Es muy bueno. Buenísimo. Es un vino espumante italiano de uva moscato, dulce. Este vino se llama Ricadona. Sí. Es un vino muy rico. Se toma frío. Esto es ideal para, obviamente, comidas de mariscos, aves, lo que es verduras, toda esa clase de productos, quesos. Y la verdad está riquísimo este vino, ¿eh? Y lo tenemos en Asti, que es blanco, y el rubí, que es el tinto. Perfecto. Los dos son espumantes y dulces. Riquísimo los dos. Y los encuentras en distribución siempre en Alvizar Express. Ya lo sabes. Ahí encuentras lo mejor en vinos y licores. Pero en esta ocasión lo vas a encontrar a un superprecio. También una gran promoción aquí en la tercera expo barrotera. Rosy, te va a esperar con mucho gusto. Aquí los esperamos. Te va a atender de gran manera, créemelo. Y, por supuesto, esto es parte de lo que tú vas a encontrar, 20, 21 y 22, en la mejor expo barrotera del país. Es la expo barrotera que organiza Alimentos y Víveres San Rafael. Gracias, Rosy. Sí, gracias a ustedes. Y aquí los esperamos.